Los más destacados en el quehacer de las organizaciones juveniles y estudiantiles recibieron el estímulo por su contribución al impulso de las actividades convocadas en todos los frentes. El premio al mérito científico se otorgó a los graduados con una trayectoria integral en la innovación y la investigación, así como en publicaciones y exámenes de premio. Cuatro egresados culminaron su carrera universitaria con título de oro, con índices académicos superiores a los 4,75 puntos, recompensa a su sostenido esfuerzo y desempeño. También fueron agasajados los mejores graduados por categoría docencia, investigación, defensa, deporte, alumno ayudante, cultura y residencia estudiantil, siendo el más integral Pedro Enrique Sanregue Blanco, quien participa en el décimo congreso de la FEU. Con la entrega de sus títulos a estudiantes extranjeros, la institución moense confirma su misión de contribuir a la formación de hermanos africanos y a nombre de ellos se expresó que era un Samuel Emanuel Niles. Aprendí a querer a este pueblo de marcada convicción revolucionaria e internacionalista. Hoy no solo se materializa mi sueño de alcanzar un título universitario, hoy siento que soy el resultado de la grandeza e inclusivo. Hoy me siento hijo adoptivo de Cuba y en especial de esta institución. La mejor graduada en docencia, Susana Navarro Sablón, condujo el juramento de los noveles especialistas, dispuestos a asumir disímiles tareas en los lugares que la patria los convoque. El doctor en ciencias, Yurisley Valdés Mariño, rector de la Universidad de Moa, resaltó el trabajo del colectivo para aportar al país técnicos superiores con valores acordes a nuestra sociedad. Llevan consigo la formación que imaginó nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, basada en la ética del ejercicio profesional, en los valores de la revolución y en la sólida formación científica que le hemos ofrecido y cuya calidad somos responsables de proteger y acrecentar. Y es precisamente la mejor calidad el factor que nos lleva a ser rigurosos en la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Me siento muy agradecida primeramente con Dios por alcanzar este éxito y ver este sueño cumplido en mi vida. Y bueno, muy contenta, muy orgullosa de mis padres, de mi esposo, de mi familia, de mis profesores que siempre han estado ahí presentes para nosotros y han aportado ese granito de arena para nuestra formación como ingenieros. Un logro muy importante personalmente, estamos muy felices de poder cumplir nuestro sueño. Han sido cinco años largos más el tiempo de la pandemia que estuvimos en nuestras casas y nada, muy felices de haber logrado nuestro esfuerzo. Y ahora lo que nos toca, claro, es trabajar en las provincias para donde vamos, en los ministerios para donde vamos y nos toca representar de verdad la educación cubana y lo que es la ciencia cubana, ser parte de la ciencia e implementar la ciencia de lo que estudiamos. Egresan de la Casa de Altos Estudios de la Metalurgia y la CIOCIENCIA SIGMOA 226 nuevos profesionales. Kenel Pereira es Rubiel de la Cruz Ravis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.